Maren, 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 vamos, somos los criticólogos, vamos a cobrir el epicón, ¿puedo usar el carro? Claro que sí, sí, claro. Yo quiero, yo quiero. Ustedes tienen la localidad para poner ponchado. Sí, no, ya está todo ready, solamente poncha los números, ta, 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 ta. Tiene plutonio, ¿verdad? Tiene plutonio. Vamos, vamos, vamos. Tiene plutonio. Tiene plutonio. Tiene plutonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!